Gracias Señor por el llamado a la misión como obra total, con el carisma que le regalaste a Madre Nazaria y de que ella nos ha convocado a participar. Te pedimos que seamos capaces de vivir y entregarnos sin miedos ni cobardías al servicio de los demás como lo haría hoy Nazaria Ignacia, especialmente en las necesidades más urgentes de nuestros pueblos. Música Sintió el llamado en un templo abandonado, sintió que le decía ¡Ven sígueme, ven sígueme! Quiso escapar, quiso luchar, nazar y al final su amor lo entregó. Música Adelante, siempre adelante, decidiendo y amando a todos por igual, por igual. Música Este es mi espíritu, que me lo pierda a la paz, de todas las días, todo amor, todo amor. Amor sobre todo, a Cristo y a todos, repartirse entre los pobres, dar la mano a los caídos. Música Animar a los tristes, enseñar a los niños, dar toda la vida por la iglesia y por Jesús. Música Adelante, siempre adelante, sirviendo y amando a todos por igual, por igual. Música Este es mi espíritu, que me lo pierda a la paz, de todas las días, todo amor, todo amor. Música Bendigar a todos los pobres, luchar junto a ellos, por un mundo más humano, donde exista la felicidad. Atender a los enfermos, visitar a los presos, llevando el mensaje de amor y de paz. Música Adelante, siempre adelante, sirviendo y amando a todos por igual, por igual. Música Este es mi espíritu, que me lo pierda a la paz, de todas las días, todo amor. Música Adelante, siempre adelante, sirviendo y amando a todos por igual, por igual. Música Este es mi espíritu, que me lo pierda a la paz, de todas las días, todo amor. Música 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 Música